¿Cómo están queridos video espectadores? Sean todos ustedes bienvenidos a este canal, su canal con el Richie. El día de hoy vamos por una receta, pero una receta bastante sencilla. Dos recetas, digamos, de mi canal. Uno el pan chapla y el otro las hamburguesas. Y el día de hoy vamos a preparar chapla burger. Yo sé que realmente, y te apuesto que nunca tú lo has comido o que tal vez no se te ha ocurrido, pero el día de hoy en este canal vamos a preparar una chapla burger con hamburguesa, huevo frito, charqui. Y vamos a ver qué tal o qué tan rico nos sale. Así que sin más nada que decirles, comencemos. Y una vez que ya estamos en macro, lo primero. Como el tema del ahorro en este canal es muy importante, nos vamos por una carne molida, congelada. Antes de que todo este caos comenzara, no estaba así. Esto te costaba 5 soles, y ahora 8 soles. Y ya con nuestra carne molida, vamos a apagarlo para preparar nuestra chapla burger. Antes de comenzar a hacer las chaplas y las hamburguesas, lo primero que debo hacer es hidratar nuestro charqui. Como podrán ver, seco, salado a más no poder. Ahora, yo sé que muchas personas deben de tener su manera de hacerlo. Con agua caliente, para quitarle la sal, de un día para otro, etcétera, etcétera, etcétera. Como el tema es chapla burger, juntamos lo andino con lo grengo, yo no le voy a poner tocino. Y en su vez va a ir nuestro rico charqui, doradito, frito. Ahorita lo que voy a hacer, así como ven, es darle una removida, una frotada. Ahora, boto ese agua, le vuelvo a poner otra vez agua fría. Y así lo dejo un par de horas, hasta que sea el momento de usarlo. Vamos a comenzar con nuestra chapla burger, preparando nuestra chapla. Como yo ya hice un video sobre cómo hacer el pan chapla hace meses atrás, les voy a dejar por acá el link para que puedan ir a ver cómo fue la preparación de este pan. Ahorita lo voy a hacer de manera rápida. En el video anterior, yo le agregué la levadura de cerveza y luego la empecé a mover. Ese fue un pequeño error. Al momento que tú le echas la levadura de cerveza, como este agua está tibia y ya tiene azúcar, la levadura sola va a empezar a activarse. Si nosotros lo movemos, terminamos malogrando ese proceso. Así que lo único que vamos a hacer es agregar nuestra levadura, nuestra cucharadita, a nuestra infusión de anís y lo tapamos. Y así lo dejamos unos 5 minutos, máximo 10. ¿Ven? Acá mi error fue ponerlo de esta manera. Tenía que ponerlo así. Pero como podrán ver, esta espuma que ven acá y esta que está acá, es indicativo de que la levadura en efecto ya se levantó, ya está funcionando y es ahora cuando vamos a comenzar a hacer nuestro pan chapla. Ya con la levadura activada y porque ya tengo tiempo haciendo estos pancitos para mi deleite, es la cantidad exacta. Como podrán ver, ahorita pues no estoy cortando nada, lo voy a poner en cámara rápida porque estos son 10 minutos de amasado. 10 minutos sí o sí. Entonces, si ustedes ven ahorita la masa, ustedes dirán, oye, le falta agua. No, sigue mezclando y vas a ver cómo esa cantidad de agua que has agregado es suficiente. Como podrán ver, si sigo mezclando, ya se empieza a incorporar. Y ahora, cuando ya se está incorporando todo es cuando piensas, miércoles, me pasé de agua, porque mira, no. Es por eso que tienes que amasarlo 10 minutotes, porque ahí es cuando realmente empieza tu masa a hacerse pan. Pero, 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 pero. Dime si cuando estás haciendo una parrilla no te lanzas una chilendrina. Claro que sí. Y cuando estás cocinando, mejor aún. Así que un sorbito para darme fuerzas y amasar muy bien mi masita de chapra. Y mejor aún, cuando es oferta. Poco a poco va a empezar a desprenderse la masa de la mano. Así que solamente tengan paciencia y sigan amasando. 10 minutos han pasado. Cansa un poco. Como podrán ver, la masa está bien blandita, está bien elástica, está bien suave. Realmente esta masa está muy, muy bonita. Ahora toca el tiempo de levado. Si nosotros queremos hacer un tiempo de levado rápido, nos valemos de la ayuda del horno. Para aquellos que no tienen horno eléctrico y tienen un horno convencional, préndanlo 3 minutos, nada más a fuego medio. Y lo apagan. Y van a meter tapado. Y de media hora a 40 minutos, esto le voy en mi horno, que es eléctrico. Yo voy a prenderlo 3 minutos a 50 grados. Una vez de que ese tiempo ha pasado, apago el horno, tapo, lo meto. De media hora a 40 minutos y ya estamos listos para comenzar nuestro pan chapa. Ya terminaron los 3 minutos. Como podrán ver, yo puedo meter la mano. Esto no está quemando, pero sí está calientito, está tibio. Así que tapadita con un paño. En media hora lo chequeamos. 40 minutos a lo mucho y esta masa ya está lista para que empecemos a hacer nuestros panes. Y ahora mientras nuestra masa de chaplas se está fermentando en el horno, vamos a preparar nuestras hamburguesas. Por acá ya les va a salir el link de un video que hice ya hace bastante tiempo atrás, justamente de hamburguesas. Para no hacer el video más largo, para tal vez no hacerlo más aburrido. Sin embargo, lo que sí les quiero mencionar es de que hay muchas maneras de hacer hamburguesas. Sal, pimienta, tal vez algunas hierbas y listo. Pero yo en lo personal, yo sí le agrego pan molido, cebolla picada, cebolla china si tengo, apio si tengo, algunas finas hierbas que tal vez pueda tener, sal, pimienta, un huevo y listo. Lo mezclo y empiezo a hacer mis hamburguesas. Pero repito, ese es mi gusto. Tú le puedes echar todo lo que quieras o no le echas nada y lo haces así. No hay ningún problema. Acá está ya la sal, pimienta, comino, huevo, pan molido, ajo molido, orégano, cebolla china y apio. Ponerlo entre dos bolsas de plástico te sirve muy bien para poder esparcirlo de esta manera y obviamente no se te pegue en tus manos. Ya terminamos de hacer nuestras hamburguesas. Haciéndolo de esta manera me salieron un total de siete hamburguesas. Acá hay tres y acá también hay tres. Así que acá hay seis y acá está la número siete. Ya hidrate mi charqui y lo único que queda es en una sartén caliente con un chorro de aceite dorarlo. Pruébalo porque como esto es salado, si tú le echas sal, la vayas a embarrar. Así que como esto no es un proceso tan difícil, simplemente les menciono pues que lo voy a dorar y listo. Ahora, dime tú, ¿qué hamburguesa existe sin sus papas fritas? Así que nuevamente, esta papita ganchan, la pelo, la corto, la frío y listo. Así que por arte de magia de la edición del video, vamos de una vez ya con nuestras papas fritas, nuestro charqui frito y todo listo para el bitute. Y como podrán ver, después de 40 minutos, esta masa ya está lista para comenzar a hacer nuestras chaplas. Y nuevamente, como el proceso ya está en el video que ya les sugerí al principio de este video, vamos a saltar esa parte para de una vez presentarles cómo va a quedar toda nuestra chapla burger. Y finalmente, nuestro pan chapla recién horneado. Obviamente tiene que enfriarse porque si no, se termina por... Entiendo, ya tenemos nuestro charqui frito, ya tenemos nuestras papas, nuestro huevo, todo y es hora de meternos una emplatada y una comilona criminal. Miren nomás. Un poco de sal. Nuestro huevito, un poquito de mayonesa de la casa. Vamos a acomodarnos una paltita, nuestro charqui, otro poquito más de mayonesa, que rico. Hoy tapamos las arterias. Acá tienen mi chapla burger con charqui, paltita, queso cheddar, un huevito frito. Se dan cuenta del tamaño del plato y se están dando cuenta el tamaño de esta semejante chaplita. ¡Importante! Y ahora, ¿qué me dicen? Sus papitas fritas hay que partirla. No porque no podamos acabarlas, sino vamos a partirla para ver cómo está por dentro. Y listo. Miren nomás esta chapla burger, dígame nomás, dímelo por favor, mira nada más. Ha llegado a la parte más difícil, la cual yo estoy esperando desde hace rato. Y es la de, obviamente, darme una buena probadita de esta riquísima chapla burger. Ahí está, dígame que no se les antoja. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Asúzame! ¡Oh, por Dios! La combinación del charqui, el cheddar, las verduras, la pan... ¡No, no, no! Esto está... Mira, mira el pan, mira el pan. Dime tú. Otro, otro. ¡Excelente! ¡A uno! Sin miedo a decir una mentira, créanme que es la mejor hamburguesa que he comido. Una rica chapla burger. Y obviamente, su papita. ¿A quién no le gusta una papa frita? ¡Buenísimo! Así que mis queridos y espectadores, de esta manera estamos terminando nuestro video por el día de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, comparte y nos estamos viendo en un próximo video. Y yo, me voy a acabarme. Adiós.